Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hacer un comentario acerca de la ley de amnistía que promulgó el presidente López Obrador el día 22 de abril del presente año 2020. Y antes de empezar, lo primero que les quiero prevenir es que este es un comentario estrictamente jurídico. No es un comentario que tenga por objetivo hacer un análisis político ni de justicia, sino estrictamente jurídico. No legal, sino jurídico. Es por ello que la labor que tenemos los abogados es de analizar el contexto jurídico y constitucional que se está presentando en la actualidad y que es por demás interesante. Luego entonces, desde luego que voy a tratar aspectos jurídicos, pero este video está hecho para la gente en general, para que podamos tener todos elementos, herramientas e información y combatir las falsas noticias. Por otro lado, no voy a hablar acerca de si algo es bueno o si es malo. No voy a hablar respecto de si es justo o si es injusto. Voy a hablar respecto de la legalidad y el concepto de lo que es la ley de amnistía recientemente promulgada por el presidente de la república. Dicho lo anterior, lo primero que les quiero decir es que la amnistía es un acto del poder legislativo y que promulga o publica el presidente de la república. Y es un acto legislativo por virtud del cual se le otorga el olvido de las sanciones o de la aplicación de procedimientos punitivos o penales a alguna persona que haya cometido algún delito en específico. De tal manera que aquellas personas a quien esté dirigida una ley de amnistía, se le extingue la responsabilidad penal. Y es por eso que desde ahorita les anuncio, voy a abordar este tema desde el punto de vista de preguntas frecuentes. Es decir, la mayoría de las preguntas que me han hecho a mí como abogado, mis alumnos, colegas también y gente en general en la red social que utilizo que es Twitter. Y dicho lo anterior, lo primero es decir, lo que vamos a analizar es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es el ordenamiento político supremo, porque como su nombre lo dice es una constitución política. Por otro lado, voy a hablar acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales y voy a hablar evidentemente de la ley de amnistía que se acaba de promulgar en el Diario Oficial de la Federación. Pero no me va a ser posible hablar de las amnistías que se hacen en los estados, porque eso implicaría hablar de 32 leyes de amnistía, lo cual es inviable para estos efectos. Dicho lo anterior, les quiero precisar una cuestión, y es que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar una ley de amnistía para delitos que sean sancionables por tribunales federales. Es decir, el Congreso de la Unión, que está conformado por Cámara de Diputados y por Cámara de Senadores, al ser un órgano federal legislativo, tiene facultades para otorgar amnistía para delitos que sean sancionables por autoridades igual de su mismo orden, es decir, por tribunales federales. Y esto lo van a encontrar en el artículo 73 constitucional, de muy sencilla lectura. Pero ahora bien, ¿qué es lo que significa la amnistía? Y para ello voy a leer muy concretamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo que es la amnistía, entre muchos otros ordenamientos. No quiero que vayan a interpretar en el sentido de decir el único lugar donde se menciona la amnistía es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto sería una falacia. Y también viene definido en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver de qué se trata y qué características tiene. Para empezar, significa la extinción de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? Para entenderlo fácilmente todos nosotros y ustedes que lo puedan comprender, significa el poder que ejerce el Estado hacia una persona que pudo haber cometido algún delito y está acreditada su probable responsabilidad. No me voy a meter en tecnicismos porque esto no es un mensaje para abogados. Entonces, es una causa de extinción de la acción penal y, en consecuencia, es una pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad. Ahora bien, esa pretensión punitiva, es decir, el que quiero sancionarte, punitivo viene de pena, y esa potestad, ese poder que tiene el Estado para ejecutar penas como la prisión, bueno, pues se van a extinguir, entre muchas otras causas, por medio de la amnistía. Eso significa la amnistía. Y tiene una raíz etimológica en griego que viene de amnesia, que significa olvido. Entonces, de ahí podemos nosotros entender perfectamente lo que es la amnistía. Por otro lado, en el artículo 73, fracción 22, se establece que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar y para conceder amnistías, y lo voy a leer literal, por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, como ya establecí hace un momento. Ahora bien, ¿cómo se hace? Por iniciativa del Presidente de la República, como ocurrió en este pasado día 22 de abril, y el Congreso lo legisla y emite una ley de amnistía, o sea, de olvido o de extinción penal, es decir, de sanciones y procedimientos penales. Para entenderlo, de prisión. Ahora bien, las preguntas frecuentes. ¿Qué razón de ser tiene la amnistía? ¿Por qué el Estado emite una ley de amnistía? Bueno, la razón suele ser política. Originalmente, la amnistía estaba hecha únicamente para delitos políticos, es decir, para delitos como sedición, para delitos de ese tipo, en los que una persona se rebelaba contra el gobierno y el gobierno los apresaba. La intención o la razón de ser de la ley de amnistía también suele ser que el gobierno y el Estado en general más bien dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa tener a personas de baja peligrosidad en la cárcel, en prisión. No me interesa. ¿Por qué? Porque considero que gasto más inclusive teniéndolos dentro que teniéndolos fuera. Sobre todo si es gente, como lo vamos a ver más adelante, que cometió un delito sin querer. Gente que no tiene un alto grado de peligrosidad. Entonces el Estado dice, mejor los quiero tener fuera. Quiero anticipar. No se refiere a narcotraficantes, no se refiere a cárteles, no se refiere a secuestradores. Esto hay que dejarlo bien claro para evitar las falsas noticias. Eso es muy importante. Ahora bien, ese concepto de peligrosidad, ¿quién tiene ese concepto de peligrosidad? O sea, les tengo que aclarar que ese concepto es un concepto arcaico, viejo. Hoy en día el sistema penal ya no está hecho con base en miras de si una persona es peligrosa o no. O sea, en términos de su peligrosidad. Esto ya no debe de ser así, puesto que hay un principio de culpabilidad donde a mí me sancionan por lo que hago. La culpabilidad que tengo de matar, de traficar drogas, de secuestrar únicamente. Pero no me sancionan por mi supuesta peligrosidad. Es decir, que el Estado diga esta persona es peligrosa o esta persona otra es peligrosa. Y tan fue así que al menos en la Ciudad de México hace muchos años se eliminó el concepto de reincidencia. Porque se estaban... De alguna manera, algunos juristas decían que se estaban juzgando dos veces los mismos hechos. Por eso se eliminó la reincidencia. Entonces ya no eres peligroso. Simplemente te juzgo por lo que cometes. Punto. Pero el Estado dice, gente que, haciendo alusión a este concepto, tiene baja peligrosidad, prefiero tenerlos libres. Insisto, es justo, no lo sé. Es correcto, no lo sé. Simplemente digo que es legal y es constitucional, como lo estamos platicando en este espacio. Ahora bien, ¿a quiénes aplica esta ley de amnistía promulgada por el presidente de la República? Bueno, pues aplica en términos muy genéricos. Les voy a dejar aquí abajo en los comentarios la liga de la ley de amnistía. Y aplica, por ejemplo, a madres que abortaron, así como a sus familiares y personal médico que les auxiliaron para abortar. aplica también para aquellas personas que produjeron, transportaron, traficaron, comerciaron, suministraron o prescribieron narcóticos, pero, y esto es muy importante, pero que lo hayan hecho por miedo, coacción o temor fundado de la delincuencia organizada. O sea, ¿por qué me obligaron a hacerlo? Porque si no me mataban, me metieron a la delincuencia y si no me mataban. Eso está diciendo el legislador y que haya estado en, o más bien, y o que haya estado en situación de pobreza. Es decir, que también le aplicaría si es una persona en situación de pobreza. Aclaración, el acuerdo, la ley de amnistía no define lo que es pobreza. Dejémoslo al margen. No define quién es pobre y quién no es pobre. Por otro lado, también le aplica a aquellas personas que fueron sancionadas con prisión o que se les impuso medidas de seguridad por haber tenido dos tantos de la posesión de narcóticos permitida. Esas personas por haber duplicado el tanto de la dosis permitida, también se les aplica la amnistía. Así como a indígenas que no hayan tenido traductor en su proceso penal o en instancia de ministerio público también, pero ojo, aquí a ellos les aplica por cualquier delito, cualquier delito, salvo lo que voy a decir ahorita, pero a estos indígenas que no tuvieron traductor les aplica amnistía por cualquier delito. También les aplica a aquellos que cometieron robo simple sin violencia y que no hayan sido sancionados por más de cuatro años. O sea, si mi sentencia tenía de cuatro años para abajo, entonces me aplica la ley de amnistía por haber cometido el delito de robo simple sin violencia. Significa que no usé armas, que no intenté matar a nadie, que no lastimé a nadie, etcétera, etcétera, que no fue con premeditación a la negocia y hubo unas cuestiones que maneja el código penal pero que es un tecnicismo que no voy a abordar en este momento. Y por último, le aplica a personas que cometieron el delito de sedición que fueron delitos políticos que la verdad es que han ido a la baja y han sido pues mal vistos desde hace muchos años. ¿A quién no le aplica? Siguiente pregunta frecuente, ¿a quién no le aplica esta ley de amnistía? Bueno, pues no le va a aplicar y voy a leer exactamente a quién no le aplica con precisión. Aquellos que hubieran atentado contra la vida de sus víctimas, a ellos no les aplica aunque hubieran cometido los delitos que acabo de mencionar. Si en estos delitos cometieron atentado contra la vida no les aplica la ley de amnistía. O hubieren atentado contra la integridad corporal de la víctima tampoco les aplicaría. Si hubieren secuestrado tampoco les aplicaría. Si usaron armas de fuego tampoco les aplicaría. Si utilizaron violencia sexual contra menores de edad tampoco les aplicaría. Si cometieron violación trata de personas desaparición forzadas entre otros delitos de gravedad que no voy a agotar porque sería un video muy largo no les aplicaría. Esto quiere decir si se van dando cuenta es para delincuentes que sí cometieron un delito por eso sí tienen ese calificativo pero que no son de alta peligrosidad como maneja el concepto que establecí en un principio. Siguiente pregunta ¿cuáles son los efectos de la ley de amnistía? Bueno en primer lugar que no es inmediata el hecho de que se haya publicado el miércoles 22 de abril no no quiere decir que ya inmediatamente se libere a las personas a quienes sí aplique esta ley de amnistía. Lo que tiene que ocurrir es que si bien ya entró en vigor ya está vigente todavía no es aplicable. Repito si bien ya entró en vigor desde el jueves 23 todavía no es aplicable esto a los abogados le llamamos derecho vigente no positivo ¿y por qué? porque el transitorio dice que son los últimos artículos de la ley dice hay 60 días a partir de el jueves 23 de abril para que el presidente de la república integre una comisión para que analice los detalles de los delitos que acabo de mencionar o sea para que abran los expedientes y digan esta persona si utilizó arma de fuego no le aplica la amnistía esta persona utilizó violencia sexual no le aplica la ley de amnistía ah pero estos otros sí ¿de qué me estoy refiriendo? siempre y cuando obre en el expediente y esto es muy importante esto se llama verdad jurídica todo lo que obre en el expediente será la realidad jurídica lo que no no se puede considerar entonces esta comisión lo que hará será investigar y a detalle si se cumplen con estos requisitos de estas personas ¿qué otro efecto hay? bueno pues que por ejemplo también extingue la sanción penal como ya lo dije la acción penal perdón la sanción así como que no me pueden volver a sancionar ni investigar ni interrogar por esos delitos que ya cometí pero voy a ser concreto por esos hechos es decir si yo el 16 de abril del 2016 cometí robo simple sin violencia sin arma de fuego me aplicaría la ley de amnistía y fui sancionado por menos de cuatro años me aplica la ley de amnistía supongamos que me la otorgan y salgo en libertad en el 2025 o en el 2022 o en el 2021 no podrían volverme a investigar por ese robo que cometí el 16 de abril del 2016 por esos hechos no me pueden volver a investigar sancionar interrogar etcétera etcétera otro efecto más muy importante mantiene la responsabilidad civil si bien sales libre de prisión sigue vigente el hecho de que tengas que responder civilmente por los daños que causaste a las víctimas y por otro lado los derechos de las víctimas siguen intactos es decir esto no le para perjuicio o sea no le incumbe realmente para su perjuicio a las víctimas otra pregunta frecuente sería oye esta es una ley privativa es decir no es una ley general en donde esté hecha para personas en concreto o sea es una ley inconstitucional porque solo resulta que le aplica a mujeres que hayan abortado a gente pobre a indígenas entonces es una ley que no es general es una ley privativa la respuesta es no no es una ley privativa porque ley privativa significa que el congreso que está prohibido pero imagínense que el congreso hiciera una ley para una persona en concreto eso sí es una ley privativa eso está prohibido lo que está haciendo la ley es agarrar a una especialidad de personas y a esa generalidad concreta le aplica la ley por ejemplo una ley indígena le aplica indígenas una ley de trabajadores al servicio del estado le aplica trabajadores al servicio del estado y no por eso significa que es privativa o especial es general dentro de ese campo específico de personas o grupo de personas otra pregunta aplica al futuro o sea por hechos que cometen el futuro o sea que si yo cometí ese robo que ejemplifique el 16 de abril del 2016 nunca más me pueden sancionar por robo igualito sin violencia ni nada pero que cometa en 2021 por ejemplo la respuesta es no si me podrían volver a sancionar es decir la prohibición de no sancionar dos veces el mismo delito se refiere a los hechos pero si vuelvo a cometer un nuevo hecho constitutivo de delito ahí si me podrían sancionar aunque me hubiera aplicado la ley de amnistía pero pero la ley de amnistía exhorta a que se evalúe si no es necesario derogar los delitos que estamos mencionando pero eso no ha ocurrido el día que ocurra entonces ya no me podrán sancionar eso sí será pero al día de hoy la ley de amnistía no aplica a hechos futuros sino sólo de la ley de amnistía hacia atrás únicamente siguiente pregunta esta ley de amnistía aplica a delitos locales o a delitos federales la respuesta es solamente aplica a delitos que hayan sido sancionados por autoridad federal o sea por juzgados federales nada más porque es una ley federal esto podría replicarse en los estados para delitos locales la respuesta es sí el estado por ejemplo de Veracruz podría emitir una ley de amnistía para sus delitos locales que se cometieron ahí y que sanciona su código penal esto es universo federal únicamente y así las cosas quiero concluir diciendo que la ley de amnistía aplica del 22 del 23 de abril hacia atrás únicamente no hacia adelante de hechos constitutivos de delito y bueno espero haber resuelto algunas dudas que pudieron ustedes haber tenido quiero resaltar nuevamente que no es un comentario político ni de justicia social ni de nada por el estilo es un comentario estrictamente jurídico y muchas gracias por haberme seguido espero haber sido de utilidad y ya saben que cualquier comentario duda déjenmelo aquí en los comentarios les invito también a que vean la ley de amnistía que les voy a dejar aquí también y nos vemos pronto adiós ¡Gracias!